Esta familia este fin de semana, después de la entrevista de primera mano que tuvimos en vivo con Rosy y Juan Rivera, que por cierto ni siquiera le hice yo de manera directa porque había la interlocución de mi compañera reportera Mariana Cepeda, recibí un mensaje de chiquis que era muy molesta. Les voy a compartir la conversación íntegra. Adis y Erika me harán el favor de leer la parte de chiquis. Adelante, por favor. Con gusto empezamos. Así es, el primer mensaje de chiquis dice lo siguiente. Hablando, así va, hablando mal de mí, gracias a Dios no me afecta en lo absoluto. Tú necesitas hablar de mí para tus ratings, así que dale. Si yo te puedo dar de comer de una manera u otra, pues qué bueno, adelante, pero no tienes vergüenza. O sea, hablas mal de mí y luego me andas pidiendo entrevistas. Tú me necesitas a mí y ese es tu coraje. Pero aquí te lo digo, jamás te daré una entrevista y jamás te daré atención. Eso es lo que quieres, que te dé atención públicamente. Pero yo, de pen, así dice chiquis, no tengo nada. Si me hago, es otra cosa. Kiss me goose. Kiss my ass. Ah, bueno. Ahí es. Yo le quise cambiar. Y yo digo, a lo que contesté yo, qué bueno que contestas, gracias. Pero no te vueles. Yo muchos años trabajando y comiendo sin ti. No te preocupes, jamás te voy a pedir una entrevista. No sé de qué voy a comer. A lo que chiquis respondió, Dios te bendiga, Gus, que te vaya bonito. Y yo proseguí. Igualmente a ti y a tu carrera, que no necesita de los medios. Lástima que no aprendiste, no le aprendiste a la diva. Uy, bueno, ante esto, chiquis, miren cómo contesta distinto. Yo nunca dije que no necesito de los medios. Siempre soy amable y los atiendo, siempre. Pero no voy a perder tiempo ni energía en personas como tú, que solo se la pasan hablando mal de mí. ¿Por qué? No tengo necesidad. Ya te pasé una vez, me pediste disculpas y te perdoné. No entiendo por qué me odias tanto. ¿Qué te hice? Siempre me he portado bien contigo, te he respetado y atendido. Pero también tengo mi límite. Y chiquis, continuó, y de mi madre tengo mucho, pero también aprendí de sus errores. Que no se te olvide, ella también se las vio contigo por las mismas razones. Hablaste muy mal de ella varias veces, pero ahora todos quieren hacerse pasar por los mejores amigos, mejores hermanos, hermanas, padres, pura hipocresía. Y el siguiente mensaje se dio por terminada la conversación cuando le dije, nunca te he odiado, solo he ejercido mi trabajo. Si alguien ha sido decente y prudente con la memoria de tu madre, soy yo. Nunca dije que fui el mejor amigo de Jenny, pero sí me honró con su atención, como tú dices. No pasa nada. Hay muchos periodistas y también muchas cantantes. Y si tu deseo es jamás darme una entrevista, aprenderé a vivir de ella. Sin ella. Sin ella. Buen fin de semana. Ah, y ya no pierdas tu tiempo y tu energía en alguien que no te suma, que no suma en tu vida. Pero mi trabajo lo seguiré haciendo igual. Yo no entiendo de qué se enojó. Si no me queda una entrevista, no pasa nada. Así que ustedes digan, Chiquis Rivera, que se ganó el Emmy o el Grammy o no sé qué, que se ganó. Fue una jalada. O sea, le ganó a la MS y le ganó a Firme y le ganó a Recodí. O sea, son premios que se los regalan por la memoria de Jenny. Ella no genera información. Está bien. Y la crítico, pues, es mi trabajo. Y si ella desea no darme una entrevista, no pasa nada. Chiquis, que Dios te bendiga y que te vaya muy bien en tu carrera. Pero cuando tenga que criticarte, lo haré. Sí, oye, porque no se trata nada más de halagar al artista y qué bonito, qué bonito. También hay que cuestionar, oye, te ganaste, estás nominada a un Grammy. Bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son tus méritos? ¿Realmente cantas, no cantas? ¿Lloraste o no lloraste con el homenaje reciente de una televisora a tu mamá? ¿Terminaste con Lorenzo? ¿Por qué? Son cosas que los periodistas preguntamos. No solamente Gustavo, no solamente nosotros, toda la prensa preguntamos. Si tú quieres responder o no, si te ofenden o no las preguntas, es tu trabajo de artista tolerar a la prensa como nosotros, tolerar a ciertos artistas. Mi opinión. Sí, pero está bien, o sea, ya no nos vamos a tolerar, ni ella a mí, ni yo a ella. Pero cuando tenga que hablar de ti, aunque te enojes, voy a hablar de ti. Bueno, pero eso sí, chiquis, compartió que está de vacaciones, eso sí, hay que decirlo. Trae un cuerpazo, miren, tu superpoder, esto lo dice Adis, lo dice ella, bueno, yo la estoy citando. Tu superpoder está siendo sin disculpas, tú verdaderamente poseer lo que estás destinado a hacer y hacer en este mundo sin que las opiniones de otros lo afecten. No es fácil llegar a esta resolución, pero una vez que la domines, experimentas la verdadera felicidad. Oye, a ver, todo el mundo ha visto el video y nadie había leído el texto. No, no, yo no. O sea, yo pensé, ahí está inventando, ¿no? No, pero además está diciendo que los comentarios a la gente no le afectan. Gran mentira. Y entre los comentarios, vean esto, porque ahí apareció el de su tío, Lupillo Rivera, quien le puso, ponte ropa, chiquis. Chiquis. Exacto, chiquis. Ponte ropa, chiquis. Ponte ropa, chiquis. Está muy guapo, creo que anda en Filipinas con su novio. Y me decían que con la familia del novio. O sea, tampoco que digas, no, Gustavo, andas toqueando a chiquis todo el día. No, no, no. La verdad es que sí genera mucho contenido en redes. Creo que genera mucho más contenido en redes que éxitos con su música. Mi opinión, parezco no, chiquis. No, y a veces te voy a decir algo, o sea, también les llega información distorsionada o el famoso teléfono descompuesto. A veces, oye, Gustavo dijo esto, tal persona dijo tal cosa. O sea, no sé si ella revise tal cual el contenido de lo que exista en todos los programas, pero bueno, a veces así sucede y no sé, quizás se puedan encontrar después y decir, oye, tú dijiste esto, yo no lo dije, sí lo dije. Yo no estoy enojado. O sea, la enojada es ella y finalmente casi siempre los artistas son los que se enojan conmigo, no yo con los artistas, yo por qué me voy a enojar. Claro, pero ves que a veces estás agacho, no me voy a enojar. Siempre hablas mal de mí y al menos en la última entrevista con Rosy y con Juan ni siquiera se habló de chiquis. A ver, yo creo que el 90% de las ocasiones se habla de manera positiva de ella. Pero si hay un 10%, ahora te voy a mandar unos teléfonos, tú conoces a algunos de ellos, pero conoces a Mario Larios, contrátalo. Mario Larios siempre va a buscar que hablen de mí de ti porque relaciones públicas o también Cintia Rivera, que se dedica a la onda grupera. También, o puedes quizá contratar a mi querida Sara Eva Pérez o Alex Jiménez, estoy hablando más, o Sergito Gómez, de la música grupera, que ellos pueden hacer y van a hablar siempre bien de ti. Los reporteros, los periodistas, hablamos bien y hablamos mal y hablamos desde el punto de vista que tenemos. Pues hay una, es una crítica, ¿no? Es una crítica al trabajo público que existe. Está bien, pero bueno, ojalá le vaya muy bien con su nuevo novio y ojalá le vaya muy bien en todo. Y si algún día nos encontramos, pues a ver si nos saludo, yo sí te voy a saludar. Oigan, vamos.